Feliz cumpleaños Mijares. Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud, éxito y todo bueno siempre. Que tengas un día increíble y que este año sea maravilloso en todos los aspectos, escribió Lucero a Mijares por su cumpleaños número 60. La cantante y ex esposa del cantante Mijares, mandó un mensaje a través de sus redes sociales al papá de sus hijos, quien hoy miércoles cumple 60 años de edad, informó People en Español. Fue en el lejano 1997, cuando Lucero y Mijares se comprometieron, sin embargo, después de 14 años y dos hijos después, la pareja culminó su etapa como marido y mujer, pero eso no evitó que tuvieran una mala relación fuera del matrimonio.